Paco Narváez, amigo y confidente de Pedro Carrasco, habló en el programa de Viva la Vida sobre la relación entre Pedro Carrasco y Rocío Carrasco antes de fallecer Pedro, dando algunos titulares muy interesantes como por ejemplo Estaba con el arma rota. No se reconcilió con su hija antes de morir. Estaba abatido y con el alma destrozada. No se reconcilió con Rocío Carrasco antes de morir. Reconciliación cero. Rocío Carrasco era caprichosa y Pedro quería que se variara por sí misma. Todo lo que ha hecho Rocío Carrasco es ser hija de. A Pedro Carrasco no le gustaba Fidel. Atención a las palabras del amigo y confidente de Pedro Carrasco, ya que contradicen la versión que da Rocío Carrasco en la docu-serie sobre la relación con su padre. Veamos el clip de la intervención de Paco Narváez en el programa de Viva la Vida. Pero antes, no olvides darle al like y si no estás suscrito, te invito a suscribirte. Llega fin de año, no llega Navidad, yo mando un mensaje a Raquel, otro a Pedro, yo tenía el teléfono de cada uno de ellos. Pedro me contesta al día siguiente a los dos días, lo normal. Llega fin de año, mando ese mensaje y no me contesta. Pasa un día, pasa dos días. En ese entonces, mi pareja de entonces, el chico con quien yo estaba, sí la extrañaba porque siempre que le mandaba un mensaje me decía Oye, Pedro, ¿no te han mandado esto? Pasa el día de Reyes, no sé si fue al día siguiente o a los dos días, y te devuelve la llamada a Pedro. Además para disculparse, a disculparse que no me había contestado exactamente a esa felicitación mía de año. Y le vi francamente triste. Claro, yo estaba exultante porque era año nuevo, en el programa de radio habíamos tenido mucho éxito. A mí me dieron la antena de plata año 2000, imagínate, un reconocimiento profesional. Y del otro lado, vi a una persona abatida, triste, cabreada. ¿Por qué motivo? ¿Te contó? Por el motivo de la última reunión que tuvo con su hija. ¿Ya había tenido lugar ese, bueno, dar los puentes a los nietos que no sé si llegó a dar? Yo no recuerdo si fue el día 7 o el día 8, porque tampoco tengo idea qué día fue lo que pasó esto. ¿Pero qué es lo que te contó, Paco? Pues lo que te digo que, primero, le pidió disculpas por no haberse puesto contacto conmigo. Y luego me comentó, a ver si no me llamó, mira, yo le llamaba, y esto no lo sabes tú tampoco. Cuando hablábamos entre tíos, entre dos amiguetes, él era Pedro Juan y yo era de Narváez. Entonces, cuando él me decía de Narváez, yo siempre contestaba a Pedro Juan y sabíamos que íbamos a hablar. ¿Recordáis el año pasado, hace un año y hace tres meses, que hablaba del Rincón de los Pitillos? Él fumaba muchísimo, pues en ese entonces también fumaba. Y era una forma de colegueo, cuando queríamos contarnos algo, ojo, él me contaba sus cosas y yo también las mías. ¿Pero ese día no hay un encuentro en el Rincón de los Pitillos y no hay una conversación? No, no, el Rincón de los Pitillos fue durante mucho tiempo antes que hablábamos mucho. ¿Puedes concretar un poco más esa conversación donde tú le notas triste y javiado? Y me comenta que han estado, ha ido con Raquel, además, no diría culpabilizando, pero bueno, haciendo mucho caso a Raquel, que le insistía que las cosas tendrían que ir a mejor, ¿no? O sea, ella era valedora de ese posible reencuentro y de esa reconciliación y que había salido todo mal, absolutamente mal. Que había discutido, había discutido con él, con ella, con la otra persona que estaba, que en este caso era la pareja actual de Rocío Carrasco, pues había sido muy tirante y que se había ido ahí de su casa, pues mal. Yo no te puedo decir si en su momento me contó si había entregado los regalos o no, no tengo ni la menor idea. Pero no es lo importante. No, lo importante era... O sea, que dijo, según tú, que se había ido mal, que no había habido un acercamiento, un entendimiento. No, no, en absoluto, en absoluto. Yo tampoco te puedo decir, porque aquí sabe Raquel, que estuvo presente. Mira, aquí hay una realidad. Hubo cuatro personas, estamos todos de acuerdo supuestamente, ¿no? Cuatro personas. Raquel Mosquera y su marido, Pedro Carrasco, Rocío Carrasco y su pareja actual. Desgraciadamente, Pedro no está para poderlo contar. Pero está Raquel, ella lo vivió. Sí que me interesa tu testimonio porque tú conocías a Pedro Carrasco, tú has vivido momentos con él y además habéis compartido cosas de vuestras vidas personales. Ese episodio tan importante. O sea, él te dice que gracias a Raquel había ido, según tú, ¿no?, a reconciliarse... No, gracias a Raquel había insistido, había sido, digamos, proclive a ese encuentro y a esa reconciliación. Por mí se vieron, sí. Y luego, bueno, pues si tú vas con ese ánimo, con esas ganas, después de muchísimo tiempo, que no se veían. Imagínate. Y él, por ejemplo, normal, yo le estoy contando a mi amigo... Buenas tardes. Yo le estoy contando a mi amigo el porqué de esa situación que al final no se ha podido dar y yo como amiga lo normal que te sale, pero ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Depende de qué? ¿Qué es lo que él te dice ahí? ¿De qué depende, según él? Te digo, es una contestación a un SMS de felicitación del nuevo año. ¿Qué me dice él? De Narváez, tenemos que hacer una reunión de los pitillos. Y nos reímos, porque ha sido muy heavy, muy fuerte. Vamos a ver, en ese momento nadie sabía que se iba a morir Pedro. Ni Pedro lo sabía, ni Raquel, ni nadie. ¿Qué te dice la relación con su hija? ¿Perdón? ¿Qué te dice él de su hija? ¿Cómo te hablaba de ella? A ver, yo pienso que a Rocío, pues como hija la adoraba, por supuesto, pero no le gustó. Yo no hablo ya de este episodio, sino de años atrás. Él yo creo que nunca estuvo conforme con la educación. No que le diera mala educación, sino que fue una niña, hombre, todos lo conocemos, muy rebelde, muy caprichosa. Y él, pues él quería que su hija hiciera cosas por ella misma, ¿no? ¿Te dijo algo de las personas con las que estaba? Sí. De las amistades que tenía. A ver, no específicamente le caía mal una persona u otra. Pero esa corte, un poco que siempre llevaba, porque, a ver, todo lo que ha hecho Rocío ha sido por ser hija de... No, deja que soñe, ¿no? Esto, esto, esto. Exactamente. A ver, Pilar, que quería hablarles. Él estuvo aquí en el programa Viva la Vida. Hace años, y no fue por teléfono. Por Skype, en abril de 2021, y entonces dijiste, porque lo he escuchado, creía que las cosas con su hija no estaban bien. Lo dijiste aquí. ¿Por qué en aquel momento no dijiste que habías hablado con él? Habías tenido esa conversación. Claro que lo dije. No lo dijiste, lo he escuchado, está el vídeo, si quieres lo ponés. No, no, el vídeo, vamos, es que, claro que lo he dicho, yo tuve una conversación con Pedro Carrasco, telefónica, lo dije en ese programa. Sí, pero decías, creía que las cosas no estaban bien, y ahora lo aseguras y dices que te lo dijo él. Hombre, ahora estoy en directo en un plató de televisión y en una conexión, las palabras no pueden ser lo mismo, pero me puedes preguntar, y voy a contar exactamente lo mismo. Pues yo te he preguntado y me gustaría de verdad que me dijeras, porque para mí es un momento que creo que la vida de Pedro Carrasco, ese momento que contáis, tanto por una parte, por Rocío como por ella, es fundamental en la vida, ¿no? De, 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 por lo que sucede después, es como algo, exactamente, versiones opuestas, que después tú te pelas con tu padre, y después desgraciadamente falleces, tú te quedas ahí diciendo, oye, me podría haber reconciliado o no, y por la otra parte igual. Y yo te he hecho una pregunta que a mí me encantaría, que ese hombre cuando dije, tenemos que hablar, seguramente, seguramente, te contaría el por qué, qué sintió, por qué se cabreó, por qué no llegaron a un punto de, 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 de dar de acuerdo y arreglar las cosas, de qué dependió, porque lo mismo que te dice, Seguiría a aquel capítulo, ¿no? Claro, claro. ¿Y ahora que él fuimos? En algún momento dice él, pues por culpa de, o por culpa de no entender, ¿no? Por culpa de otra persona, o por culpa de lo que sea. ¿Qué te cuenta él realmente? Fue una conversación telefónica. Pero que contaría algo, ¿no? Sí, 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 te lo estoy diciendo. Y quedamos, además, que me dijo de Narváez, tenemos que quedar a una reunión de nuestros pitillos para contarte y explayarse de tema. Y no puede ser esa reunión del ciudadano. No, porque murió. A él le partió el alma. Es que imaginaros un padre que vuelve a ver a su hija después de tantísimo tiempo, en una fecha tan señalada, y tiene un cabreo monumental, porque hay una bronca terrible. Claro que se le partió el alma. Mira, voy a decir, además, algo que se ha elevado a categoría cuando es una simple anécdota, lo de las heces famosas. A ver, es que, pero es que no hace falta ni que Pedro me hubiera contado. Si tú tienes una bronca monumental, sales como sales de esa casa, tienes un coche, quieres llegar a tu casa como sea, das heces, pues yo hubiera dado fetas. No, pero eso no es lo que se ha elevado a categoría. Eso no es lo que se ha elevado a categoría. No, no, no. Como usted está diciendo, lo que se ha cuestionado en cuanto a eso, no es la heces. Es que, un momento, es que el estado de Pedro Carrasco, por un lado, y después que Raquel Mosquera, en un momento determinado, dice que sí se va haciendo ese, y lo cuenta ella en primera persona, y que después dice... Pero yo no digo que sea ningún estado de categoría. No, yo no he querido transversar. He dicho, para que quede claro, he dicho, por un lado, lo que se eleva a categoría, como esta señora acaba de decir, es el estado en el que Pedro pudiese estar, y por otro lado, el tema de las heces, que él está diciendo... Lo de las heces, como si hubiera dicho Raquel en su momento, y nos fuimos dando tumbos. No, que dice, que primero dice que sí se van haciendo ese, que después dicen que no ese. Pero que lo de las heces, perdona tu nombre. Por eso no, por otra persona, yo digo siempre la misma versión. Claro, lo de las heces, es que tú vas con un coche, vas con una velocidad después de un cabreo terrible, que te ha partido el alma tu hija, porque hubo palabras fuertes, ¿no? Y gordas, y delitos. Entonces, sí, te cuento las palabras. Sí, pero no te voy ahora a decir, después de 22 años, qué palabra exacta me dijo. Bueno, lo que te dijo es que estaba enfadado, ¿no? Y además, te digo que quedamos, quedamos, para más adelante, tener nuestras conversaciones, como hemos tenido siempre. Y tablo de papel. Un momento, me doy los turnos, cariño. A ver, la otra vez que conectaste, es cierto, te pregunta Emma, ¿y qué pensaba Pedro con respecto a Fidel Albiac? Que veo que las no me gustaba. No le gustaba. No le, tú dijiste, no le hacía mucha gracia. No, no le hacía. Al igual que Antonio David Flores, también dijiste. Sí. Era un padre que quería lo mejor para su hija, no le caía muy bien ni uno, ni otro, dijiste tú. Deja tu opinión en la caja de comentarios, pero antes es importante que le deshace like, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones, gracias y hasta el próximo vídeo.